¡Epa! ¡Eso, wey! Matiré, clavó, clavó y martiró Luego la cosa cambió Pues el músico es un vago Como era de esperanza Todo quedó eliminado El cerrucho la tachó el abuelo Pero quedó Matiré, clavó, clavó y martiró Matiré, clavó, clavó y martiró Oye, qué rico, qué bueno, querían bailar Matiré, clavó, clavó, clavó y martiró Matiré, clavó, clavó, clavó y martiró Para muertar Matiré, clavó, 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 clavó Para cuba y chavó Matiré, clavó, clavó, clavó Matiré, clavó, 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 clavó Matiré, clavó, 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 clavó Matiré, clavó, 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 clavó Oye, qué rico, qué bueno, querían bailar ¡Vamos, vamos, vamos, mira que te va a pasar! ¡Please give it up for Yahoo in Montreal!